¡Suscríbete! ¿Y ya lo he posado en la web? Sí, ya está. Estaba mirando pero no me los dejé enganchar. Está muy patado. No tengo limites. Las partidas duran dos minutos y me underpire, para que no tengo cuenta de la vida. Va servir el tiempo de agarrar. Sí, hay una interrupción que salta de cuatro cosas por segundo y con eso ya continúa el tiempo. ¿Has estudiado aquí? No, he estudiado al revés, pero trabajo de ingeniería de software en pedras. Es que me recuerda mucho, todo esto debe ser mucho, las designaciones de microcomputadores. Es que es eso, estás manipulando registros de hardware, pero... Tengo un SDK, pero si el SDK falla, mira qué está pasando. Bueno, de hecho, gracias a estudiar cosas por las redes, tengo trabajo. Antes no sabía programar, tenía programado las redes. Bueno, esto ya, aquí que le quedara alguien ya, eh. ¡Vamos! ¡No, mierda! ¡Homa, te lo he traído ahí!